Si me marchas, un amor que fue sincero, le di te la espalda No me vengas con tu cuento de bebé, perdóname Ella se atrapa, no voy a caer Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperaba No seas adiós, me liberé ya de tu drama Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperaba No seas adiós, me liberé ya de tu drama De que vale ser sincero, y de al ritmo entero Alguien que no te lo ve a ti Siempre te puse el primero, pero así es el juego Yo no te amo más, ya te sufrí No seas adiós, me liberé ya de tu drama Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperaba No seas adiós, me liberé ya de tu drama No seas adiós, me liberé ya de tu drama No seas adiós, me liberé ya de tu drama Ahora no digas que me amas Si en tu amor ya le di banda Te di lo que no esperabas Si es adiós me liberé ya de tu drama Si es adiós me liberé ya de tu drama